Soy Tara Colón, soy una de las organizadoras de the Poor People's Economic Human Rights Campaign. Soy una de las fundadoras de la campaña económica de derechos humanos de aquí de los Estados Unidos. Estamos marchando hacia Washington para romper el silencio de hambre, de no tener hogar, de no tener seguro médico. La pobreza no es un castigo de Dios. La pobreza es algo hecho por el ser humano. Y si es algo hecho por el ser humano, es algo que el ser humano tiene suficiente inteligencia para romper y destruir. El sistema de pobreza no es algo que queremos sostener. Basta ya. Y le vamos a decir, no nada más el presidente, pero todos los políticos de los Estados Unidos, que no vamos a aguantar las condiciones de violencia que encontramos en nuestras comunidades.